Cáncer, bienvenido, bienvenida, soy Mario Niño, te recuerdo que esta es una lectura general, así que si el mensaje llega a tu vida, espero que lo apliques con sabiduría, si no, déjalo ir. El día y hora que mires este video, con el momento que fuiste guiado o guiada para escucharlo, por eso no tiene una fecha límite en el tiempo. Vamos a medir de una manera rápida cómo está tu energía angelical, ese mensaje de los ángeles que te quieren regalar en este mismo instante. Vamos a mirar, aquí está el mensaje de los ángeles, para los pertenecientes a este maravilloso signo de cáncer. Dice, suelta los diferentes o las diferentes situaciones de tu vida y sana. Suelta esas situaciones tóxicas de tu vida y sana. Ese es el mensaje de los ángeles para los pertenecientes a este maravilloso signo de cáncer. Vámonos rápidamente a medir tu energía, no sin antes recordarte que esta es una lectura general, así que si el mensaje resuena en tu vida, aplícalo con sabiduría. Si no, déjalo ir. Tal vez puede ser para la próxima lectura. Te recuerdo que si quieres una consulta personalizada, puedes contactarme de manera directa a través de mi WhatsApp, más 57 318-809-3445. De manera personal te doy el valor de las consultas. Bien, vamos a mirar aquí tu energía en este mismo instante para los pertenecientes a este maravilloso signo de cáncer. Bien, para un grupo perteneciente a este signo importante por la situación que estás viviendo en una nueva energía, donde planes, proyectos, propósitos en este mismo momento se están proyectando de una manera positiva y que prácticamente has estado vibrando en otra energía totalmente diferente de la que venías hace un tiempo o algunos meses atrás. Situaciones que te preocuparon porque de alguna u otra manera sentiste que hubo mucha manipulación dentro de un marco de relación pareja, es importante mirar ahí de una forma objetiva cómo fue la manera como en este momento te has proyectado y no quieres regresar, ni siquiera acordarte de ese pasado tóxico. Para un grupo muy importante, vienen situaciones totalmente positivas en lo que tiene que ver con la parte laboral, pero ese manejo de documentos es importante que lo acompañes también en el mover los hilos del destino, en hacer gestiones para que cada una de las cosas empiecen allí a proyectarse hacia los próximos días de una manera positiva. No te estés confiando mucho de estas personas que tal vez de pronto tienen allí un espacio o una buena intención de ayudarte a proyectarse dentro de un marco laboral. Es importante que vayas moviendo los hilos del destino y los hilos de tu energía. Basado en estas cosas positivas que están aspectadas para otro grupo que se encuentran vibrando en una energía nueva de sentimientos, es importante que analices que a pesar que pasaste por una coyuntura sentimental un poquito extraña o un poquito rara, con una persona que salió de tu vida y marcó tu vida en la parte sentimental, hubo y suscitó muchas cosas que digamos fueron, fue una relación narcisista en donde hubo mucha manipulación, donde esta persona hizo y deshizo con tu vida, hizo y deshizo lo que quiso, lo que proyectó. En ese momento mucha gente alrededor que te consideraba justamente te empezaba a dar ese ánimo o esa palabra de apoyo en que soltaras esa situación, situación que te llegó a enfermar, situación tóxica, sentimental, que te llegó a apartar de esas personas que realmente te consideraban y justamente solita y solito llegó un punto en que te estrellaste y te estrellaste de una manera bastante fuerte y dura que para levantarte de ese tema te costó. Te costó soltar, te costó mirar un poquito abiertamente, pero a través de ese regocijo y de creer en ti y de limpiar tu alma con la almohada, es decir, a través de esas lágrimas que derramaste, empezaste a entender muchas cosas y el tiempo paulatinamente sanó muchas situaciones que esa relación tóxica te dejó, te marcó, te laceró, te marcó de una manera negativa y en este mismo instante ya que te encuentras en otra energía totalmente diferente es importante allí que seas un poquito objetiva y objetivo en lo que quieres. ¿Por qué? Porque todo se está aspectando de una manera muy, muy, muy positiva. Eso está muy bien. En este momento fíjate que a través de algunos mensajes o de terceras personas te has enterado que esta persona que te hizo daño y no solamente para algunos pertenecientes a este maravilloso signo de cáncer, no solamente esa persona, si te gusta esta lectura te invito a que te suscribas, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones de los nuevos videos, apóyame con tu like, apóyame con un comentario que te lo estaré respondiendo de corazón. Continuamos midiendo tu energía para los pertenecientes a este maravilloso signo de cáncer. Bien, en la interpretación que estoy haciendo, no solamente esa persona que hizo parte de tu vida y que fue importante, laceró, hizo mucho daño, manipuló, sino que personas alrededor también fueron como esos cómplices o quienes abonaron ese granito de arena para que las cosas también en tu vida no fueran funcionando ni evolucionando. Estuviste dentro de un mundo y de un marco de situaciones totalmente tristes, dolorosas, que realmente bajaron o bajaron a un nivel tu dignidad. Pero gracias a esa fuerza interior, gracias al llorar y analizar a muchos consejos, gracias a situaciones que prácticamente marcaron y minimizaron tu parte sentimental y tus emociones, cerraste los ojos y tomaste la decisión. Al tomar esa decisión y al salirte de ahí, de esa persona tóxica, narcisista, tuviste unos episodios como si estuvieras perseguida, perseguido, pero bueno, encontraste apoyo en personas que realmente en este mismo momento les agradeces el haberte dado y tendido la mano para poder sobrepasar esa situación impresionante que a nivel sentimientos pasaste. A través de terceras personas, no solamente te has enterado que en estos momentos esa persona está afectada o está afectado muy puntualmente con temas de salud, con temas totalmente emocionales. Para un grupo perteneciente a este maravilloso signo que pasó o está pasando por esta situación, ese pasado o esa persona o esas personas que te hicieron daño están afectados. Quienes están alrededor de quien orquestaron el tema para hacerte daño, tienen mucho problema familiar, problemas incluso con gente que los rodea y para quienes esa persona que fue importante en tu vida te hizo daño, para algunos está de pronto tocado a nivel salud, pero más que todo para otros y la mayoría han estado digamos que en un va y ven de situaciones sentimentales en donde no han encontrado la felicidad, en donde de alguna manera quieren hacer una proyección de comunicación ya después que pasó el tiempo para expresar que no fue que ellos querían estar digamos que dentro de ese marco de indiferencia sentimental. En este mismo instante ya eso no entra, no cabe. ¿Por qué? Porque tú aprendiste absolutamente de esas situaciones duras y muy tristes, tú aprendiste solita, aprendiste solito y en este mismo momento en esa vibración de energía en la que te encuentras totalmente diferente para algunos compartiendo con otras personas que realmente te están devolviendo ese valor de la vida, ese valor del sentimiento, no quieres ni mirar atrás. Bien porque has cerrado ese ciclo y no vas a permitir esa toxicidad. Si te gusta esta lectura, suscríbete, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones, apóyame con un like y con un comentario que te lo estaré respondiendo. Continuamos midiendo tu energía. Por eso es importante que te mantengas en esa polaridad de cerrar ese ciclo, un ciclo que de alguna u otra forma te ayudó a en este momento proyectarte. Si bien, de alguna u otra manera, te has enterado de las situaciones un poquito tristes e incongruentes que esa persona y esas personas están pasando, es como si estuvieran recibiendo su karma. Es como si la vida en este momento les estuviese pasando esa factura de cobro porque fueron totalmente viles contigo, con tus sentimientos, con tu buena proyección. Pero a pesar de eso, fíjate que estás en una energía y en una polaridad totalmente diferente. ¿Por qué? Porque a pesar que sabes que ellos están, digamos que, en este marco de sufrimiento, en este marco de toxicidad, no te alegra las situaciones por las que ellos están pasando. Antes, por el contrario, has puesto esa situación no de ahora, sino de hace mucho tiempo en manos de Dios y eso está bien. ¿Por qué? Porque tú lo que has recibido han sido bendiciones versus situaciones de karma, situaciones de tristeza y de mucha, mucha inestabilidad en esas personas es lo que están recibiendo ellos. Por eso, en este mismo instante, mantén esa polaridad. Las energías, tanto del sentimiento como de la parte personal, de la parte familiar, de tu entorno y de quienes realmente en este momento hacen parte de tu vida y son importantes, se van a ir proyectando de una manera puntual, de una manera excelente hacia los próximos días. Eso es lo importante, eso es lo que cuenta. Por eso, si estás de pronto pasando por esta situación, cierra ciclos. Para quienes ya pasaron, aprendieron la lección. Recuerden que fueron solitas y solitos que se enfrentaron a estas cosas y no quieren ni por error ni por equivocación volver a ese mismo entorno. Así que, bien por los que han tomado decisión, bien por los que están analizando y bien porque se aspectan situaciones sumamente importantes para la vida de cada uno de ustedes en los tiempos perfectos de Dios. Si te gustó esta lectura, te invito a que te suscribas, actives la campanita para que te lleguen las notificaciones de los próximos videos. Apóyame con tu like y con un comentario que te lo estaré respondiendo. Con amor infinito para cada uno de ustedes, Mario Niño.